Continuamos amigas, amigos televidentes y tenemos la presencia del doctor Leonardo Delgado a quien agradecemos para dialogar con el doctor sobre aspectos vinculantes al ejercicio de sus funciones como concejal y ahora también como vicealcalde de la Municipalidad del Cantón Girón. Reiterando el agradecimiento, doctor. En primer lugar, hace algunas semanas se han cumplido dos años en las cuales la actual administración de la Municipalidad está en funciones. Quisiéramos tener un conocimiento de cuál es su evaluación, cuál es la opinión que usted tiene sobre estos dos años que han sido de administración. Buenas noches, Eloy, muchas gracias por la invitación. Un saludo al pueblo de Girón. Bueno, la administración se viene llevando, como bien menciona usted, desde el primero de agosto del 2009. De la fecha acá, pues, se han tenido algunas acciones que realizar dentro de la Municipalidad. Se ha tratado de hacer lo posible, cumplir con el cronograma, pues, de actividades, de obras que han estado planificadas de acuerdo a los presupuestos que estaban desde el año 2009, 2010 y ahora en el 2011. La evaluación yo creo que es el pueblo quien tiene que valorar precisamente, yo creo que a lo mejor todavía no es hora de hacer una evaluación general, pero sí hay una parte que la gente puede valorarlo, ir viendo a nuestro modo de ver las cosas, de acuerdo a nuestra actuación. Consideramos que hay cosas positivas, hay cosas que posiblemente no se han cumplido dentro de la expectativa que tiene el pueblo. Pero, estamos en ese proceso, tenemos que avanzar y cumplir con las aspiraciones, sobre todo, de la mayoría de la ciudadanía que tiene. ¿Cuáles podríamos mencionar, doctor, como las positivas y las que no se han podido cumplir? Bueno, la parte de las obras que han estado planificadas dentro del presupuesto, como usted conocía, del 2009, se trató de avanzar, de concluir con lo que estaba ya programado dentro de ese presupuesto, con algunas dificultades, pero se concluyó. A nosotros, básicamente nos corresponde ya desde el año 2010, creo que de ese tema ya hemos conversado, ha conversado usted con el señor alcalde, con los diferentes compañeros concejales, han hecho una evaluación del primer año. Yo más bien quizá me remitiría un poco más a lo que se ha hecho este último año. El cronograma que estaba trazado, de acuerdo al presupuesto, se va avanzando casi de acuerdo a lo establecido, con ligeros retrasos por ciertas circunstancias que no siempre dependen de nosotros, porque existen ciertas condiciones que hay que ir sorteando, cumpliendo de acuerdo a las exigencias de los diferentes ministerios, de los diferentes instancias que regulan también esta actividad. Nosotros como administración municipal, como parte de esta administración, por ser del mismo grupo político, del mismo movimiento político con el señor alcalde, nos incluimos, aunque siempre hemos estado mencionando que el trabajo que hace el alcalde es el trabajo también que se ha reflejado por las actuaciones de todos los compañeros concejales. Existen algunas obras que sí se han venido realizando. Por ejemplo, tenemos la construcción de las bodegas municipales. Nuestra visión ha sido tratar de ir organizando, adecuando las circunstancias, para que se pueda ir dando facilidad a lo que viene. Esta construcción de las bodegas municipales realmente es una prioridad, puesto que en la actualidad usted conoce, tenemos repartidos los bienes, hay algunos materiales, algunos insumos que tiene la municipalidad para desempeñar sus trabajos, repartidos, usted decía, en varios lugares. Esto es en la casa municipal que está en la calle Antonio Flor. Otra parte de los materiales están en el mercado municipal o centro comercial. Algunas cosas están dentro del mismo palacio municipal. Y esto dificulta realmente el trabajo que tiene que realizar inclusive la persona encargada de bodega de trasladarse de un lado a otro. Y también nos quita espacio porque no nos permite disponer del espacio físico que tiene la municipalidad. Usted vea que la casa antigua del convento, que hoy es la casa municipal, está llena de bodegas. Cuando allí se tiene que hacer una intervención para readecuar ese edificio y destinarlo a actividades propias de la municipalidad. Esto ha dificultado, como le decía, de que estén repartidos por todos lados. Tenemos oficinas que están en el mercado, en el centro comercial, lo que no permite ubicarles adecuadamente a los comerciantes, a la gente que quiere hacer actividad comercial. Entonces hemos considerado que esas bodegas tenían que cumplirse. En el año 2010 ya se iniciaron esos trabajos, en este año se ha avanzado y está por concluir. Creo que están colocando ya las puestas de la bodega. Falta todavía allí para una próxima etapa concluir con lo que son los estantes, son aquellos donde tienen que colocar. ¿Dónde están las bodegas, doctor? En el terreno municipal que tienen, junto a las lagunas de oxigenación, en la calle Jorge Araujo, en la prolongación de la Jorge Araujo. En la prolongación, ya. Esa inversión es por un valor de 27 mil dólares, está avanzado prácticamente un 80%, consideramos que en pocos, el próximo mes posiblemente, ojalá se concluya ese trabajo. Se ha hecho también una obra que fue proyectada desde el año anterior, pero se necesitaban algunos estudios. Es el encauzamiento de la quebrada Chimborazo. Igualmente, si bien todas estas obras que le vamos a mencionar no estaban constando posiblemente en el plan de trabajo del señor alcalde, pero son obras que se van viendo durante el trabajo, el ejercicio de la administración y se ve que son prioritarias y se tienen que ir cumpliendo por partes. Y en orden. Este encauzamiento de la quebrada era necesario en vista de que allí hubo muchos problemas para los vecinos de esta quebrada. En épocas invernales se producían inundaciones, han tenido muchos problemas, y hemos considerado que era importante. Esa obra se está ejecutando, creo que falta el último tramo, que es el puente que va hacia el camino a San Vicente. Una obra con un costo de 35.600 dólares. Igualmente está bastante avanzada esa obra. El centro integral del niño y el adulto mayor, que ha sido un clamor de la ciudadanía de que se avance, esto ha tenido algunos inconvenientes, empezando desde el rediseño arquitectónico que tenía que hacerse, el rediseño funcional que hay que darle a esa edificación, en vista de que posiblemente se construyó con otra visión, ahora consideramos que si aquí va a funcionar el centro integral para los niños, como guardería, que hoy en día tenemos que estar arrendando una casa particular, usted conoce, podemos ubicarlos allá. Se ha hecho todos estos estudios, se ha hecho el rediseño del proyecto y se está avanzando. Es una obra que en este año se invierte los 55.000 dólares que estaba proyectado. Sin embargo, consideramos que no podemos ir a paso tan lento, porque esa obra tiene que concluirse. Es así que se ha realizado un proyecto integral, total para que se gestione y está entregado ya este proyecto en la vicepresidencia de la República, en el Ministerio de Salud Pública y en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Se han obtenido respuestas? Está en trámite, bueno, se ha dejado ya esto, se tiene que hacer un seguimiento del trámite que se ha iniciado. Esperemos que tengamos la respuesta positiva. Yo creo que el vicepresidente de la República es una persona que está muy empeñada en trabajar en esta área y vamos a tener la respuesta. Bueno, ello dependerá también, doctor, de la forma en cómo se haya desarrollado el proyecto. Existen muchas de las ocasiones cuando un proyecto no está tan bien planteado, entonces eso es lo que provoca los retrasos o la negativa de inversión. Así es, yo creo que el proyecto en sí tiene que estar bien elaborado, como usted bien menciona, para que se dé la apertura suficiente. En eso se, por eso es que se ha tardado un poco en tratar de tener una visión un poco más amplia de lo que se quiere, la funcionalidad que se le quiere dar a esto. Yo creo que así se va a conseguir y va a servir con la finalidad que se ha encaminado. ¿Qué horas más podríamos mencionar, doctor? Tenemos las baterías sanitarias de la calle Andrés... Hoy, con la rectificación que se había hecho dentro de nuestra comisión mismo, de la calle Córdoba, que ya no se tendrá que conocer como la Andrés Córdoba, sino José Córdoba. Porque así es... El nombre verdadero. El nombre real de la calle. Bueno, las baterías sanitarias de allí se hizo con un monto de 33 mil 700 dólares. Es una obra que está concluida, estuvo a cargo del ingeniero Daniel Vallejo. Igualmente, la obra anterior que le había mencionado, el centro integral, también está siendo ejecutada por el ingeniero Vallejo. Esta readecuación de las baterías sanitarias está concluida ya. Falta que el contratista pida ya la recepción de la obra y se concluya con eso. Esto de las baterías higiénicas, ¿existe la preocupación de que van a continuar las otras también, doctor? Sí, así es. Estamos en ese proceso de que se haga el proyecto también de las baterías que están ubicadas en la calle García Moreno y en Bolívar. Básicamente, estas dos que están inclusive con pérdida de agua, fugas de agua, y se tiene que hacer una readecuación. Doctor, y aquí tal vez cabe también una inquietud. Las baterías, aspiramos que en un corto tiempo estén todas en un perfecto estado, prestando el servicio para el cual son creadas. Sin embargo, cuando existen festividades, afluencia de público, es necesario que estas también estén abiertas. Se cumple muchas de las veces un horario de oficina y de ahí permanecen cerradas. ¿Se ha pensado a lo mejor en una posibilidad de esto? Sí, creo que alguna vez ya conversamos aquí mismo en este sector con usted. Las necesidades de las personas son las 24 horas. No se puede disponer de personal para todo ese tiempo. Usted conoce, las baterías sanitarias son atendidas por personal de la municipalidad que tiene un horario. Sin embargo, se puede pensar en entregar para que alguna persona dé mantenimiento y a su vez saque algún provecho de la venta de cierto material que pueden expender allí. Se tendrá que ver a quién se entrega haciendo un análisis de que esto realmente esté bien protegido. Se puede pensar en eso. Yo creo que sería la mejor opción, sobre todo en épocas en las que hay mayor afluencia de personas. Hay otras obras, por ejemplo, en la calle Jaime Roldós, creo que es conocida la calle, la que sale por detrás de los tanques de agua potable. Ya. Esa calle se hizo la apertura de esa vía hace aproximadamente, creo yo, unos 10 o 12 años, pero únicamente se hizo la apertura de la vía sin ninguna de las obras de infraestructura. no tenemos todos los recursos como para dejarle totalmente concluida, se irá haciendo por fases. Ya está adjudicada esa obra por un monto de 39 mil 276 dólares. Se van a hacer las obras de alcantarillado y agua potable para en una segunda etapa concluir con las obras de la calzada con las veredas. Pero vamos a, ya se ha iniciado, ya está entregada, se ha adjudicado esta obra.